Acá tenemos un dato estadístico 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal ¿Suscríbete al canal Suscríbete al canal? No, buen trío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pasó nada No, no, no Yo recuerdo el partido Y vino Ferrari Que es otro jugador Ese llega recién Llega recién Yo recuerdo un partido En Portoviejo Ante el Deportivo Cuenca Partido desastroso Que ese día El Cuenca le pegó Una goleada Lo bailó Y defensivamente El Liga de Portoviejo Fue pero Error tras error Se equivocó Luna Copurtado Todos se equivocaron ese día Oiga Permítanme Salirme del tema Porque esto es algo importante Hoy se difundió una noticia Que luego se desmintió Sobre un supuesto partido Que se habría jugado en Quito Entre Independiente del Valle Y Aucas Ustedes saben que el COE Nacional Está exigiendo una aclaración Sobre esto Está exigiendo que La gente que se involucró En este tema Lo desmienta Y tengo el contacto Con Analy Vasco No tengo el gusto De conocerla Analy Pero buenas tardes Y gracias por atendernos Ella labora En Sociedad Deportiva Aucas Y como Como Vocera Exactamente De una institución seria Como Aucas Públicamente Va a hacer La aclaración Sobre este tema Inclusive La gente del COE Nacional Está haciendo seguimiento A los medios Donde aparecen Los que tienen que aclarar Y desmentir Todo esto Para que quede testimonio De esta situación Sobre un dato Infundado Que no era cierto En el que se dijo Que se había jugado Un partido Violándose las disposiciones Del COE Y exponiéndose La reactivación Del campeonato ecuatoriano A una A una dilación De mucho más tiempo Así es que La ubicamos Annalie Nos va a atender En estos minutos Y a ella Le cedo el tiempo Estimado Para que haga La corrección O aclaración Necesaria Annalie Buenas tardes La saluda Carlos Víctor Morales Bienvenida A Radio Caravana Nuestro programa Al toque aquí Al mediodía ¿Cómo están? ¿Qué tal? Carlos Me gustó Estar compartiendo Estos minutos Junto a ustedes Y bueno pues En cuanto a este tema Que acaba de mencionar Vale la pena Porque es muy importante Como usted lo había mencionado Son temas delicados Que se están Este Topando En cuanto a lo que tiene que ver Con el retorno De la Liga Pro Y lo que Menciona el COE Nacional Así es Este Nosotros tenemos Conocimiento Y bueno no Para aclarar un poquito Yo Soy periodista Que cubre también A UCAS Pero no trabajo Dentro del plantel Dentro de la institución Más o menos Para que esté Un poco clara Esta situación Este Y si Nosotros tenemos Conocimiento De que UCAS Dentro de su planificación Tenía Este Más bien tiene Todavía Porque es una planificación Que está ahí hecha En partidos Amistoso Tener un partido Amistoso No solamente Con Independiente Del Valle Sino también Con Liga Con Nacional Con algunos equipos Porque Obviamente Tienen que observar Y analizar Cómo está el plantel Cómo está el equipo En la parte futbolística En la parte física Les va a hacer muy bien Este tema A los amistosos Sin embargo Pues obviamente Dentro de esa planificación No se pudo llevar A cabo El tema Del partido Amistoso Que ellos tenían Planificado Eso sí Dentro de la planificación Estaba que se iba A jugar El día de ayer Entonces Es una realidad Obviamente Estaba dentro De Pero no se pudo Llevar a cabo Por este tema Precisamente Que el COE Nacional Así que Por este tema Vale aclarar Que sí Que hay un interés Importante Entre AUCAS E Independiente El Valle En realizar Un partido Amistoso Y obviamente Cumpliendo Con los protocolos De seguridad Respectivos Para salvaguardar La salud De todos Los involucrados Así que Así está La situación Y en cuanto A lo que tiene que ver Obviamente Con el tema Del COE Nacional Y las investigaciones Hay que decirle Que no No hubo ningún Encuentro Este Los equipos Tienen planificado Realizarlo Ya Atenas Reciban el Ok Del COE Nacional Pues ahí Lo llevarán A cabo Este Encuentro Amistoso Que les acabo De mencionar Dime una cosa Analy El COE Nacional Estaba muy Pendiente De esto ¿Cómo se activa? ¿Cómo se da Toda esta situación Que nos tomó Por sorpresa A todos Cuando se difundió Por redes sociales Que se habría jugado A este partido? Sí Este Obviamente Que nosotros Incluso ahora Tocamos este tema De los encuentros Amistosos Y que sería importante Que se jueguen Pero todavía No hay una aprobación Y hablamos De la planificación Entonces me parece Que por ahí Salió el tema De que Dentro de la planificación Que tenían ambos equipos Era que se juegue Este partido A puertas cerradas En el complejo Independiente Del Valle El día de ayer Entonces Desde ahí Nace Esta información Claro Y como era puerta Cerrada Muchos supusieron De que sí De que sí Se dio Ahora AUCAS Independiente Del Valle Emitirán La aclaración Correspondiente Claro Claro Por supuesto Por supuesto Independiente Del Valle Lo hará Algo que ya Lo hemos investigado Lo propio AUCAS En la red Y hagan un Respectivo Comunicado A la opinión Es la información De para Para cuando Tentativamente Se podría jugar Este partido Que obviamente Previamente Estaba planificado Para ayer Que estaba Planificado Para ayer Pero por esta situación Del COE Obviamente No pueden Para cuando Para cuando Está Tentativamente Planificado El partido Y en donde Se lo jugaría Sí Hola Germán ¿Cómo estás? Qué gusto Saludarte Sabes que Obviamente Dentro de la planificación Que tenían Ambos clubes Era que se fue ayer Sin embargo Todavía se debe Esperar la aprobación Del COE Nacional Porque así Se está trabajando En estos momentos Todos los equipos De la Liga Pro Tienen que regirse A lo que Enunció en el COE Esta semana Recién empezaron A realizar Fútbol Prácticas Colectivas Así que Me parece Que apenas Tengan el OK Ellos ya van A reprogramar Estos partidos Ya sea Con Independiente El Valle Que es uno De los rivales Confirmados Que tendrá Que enfrentar A Ucas En esta Mini pretemporada Antes del arranque De la Liga Pro Y después Con Liga de Quito También hay un partido Planificado La fecha exacta No te sabría decir Porque como te digo Primeramente Deben recibir El OK Del COE Nacional Para empezar A ultimar Detalles En cuanto a estos Partidos Amistosos Según lo que Tengo entendido Obviamente Ellos Quieren jugar En el complejo Independiente Del Valle Así que este partido Llega ahí a cabo Allá Y si hiciera Y si hiciera Y si hiciera Algunos cambios No habría Ningún inconveniente De que se pueda Jugar en el Gonzalo De que se pueda Correcto Correcto Precisamente Afortunadamente Afortunadamente no es Carro un comunicado Sobre un comunicado Sobre este tema A nivel general A nivel general Dice Porque ya hubo Un malentendido Con el tema Del expreso Que fue malentendido Y que Pero el malentendido Fue por parte del COE Lo agarra Lo toma como oficial Correcto Pero Superman Lo del expreso Lo de la fecha del 17 Pero Superman Pero ahí fue el error Del COE O sea No tiene que No tiene que agarrársela Con el expreso Ni con los periodistas El tema El tema Es que De alguna forma Vas Modificando la opinión Pública Y eso es lo que Ellos Dicen Cuidado Y por culpa de la prensa Por esas malas informaciones Se va a retrasar Pero Pero En esta En esta En esta En esta Si hubo Un error en la información En esta En esta Que reitero Nuestro amigo y colega Yo no lo voy a juzgar Pero él tuvo la información Tendrá sus fuentes Y él lanzó la información Ahora se la niega Ahora Con el tema Del diario expreso Eso fue culpa del COE O sea El expreso No es que dijo El 17 va a arrancar El campeonato Si o si Habló de fecha tentativa Porque lo manejaba Liga Pro O Juaco Don Juaco Dispare Si Esa Un tema Ustedes creen Que es necesario Un comunicado De estos dos clubes Si no hay prueba De nada O sea Yo mañana Como periodista Digo algo Y tiene que salir El club a aclarar Algo que no existe Ninguna imagen Ni nada Entonces Lo que pasa Estamos hablando De periodistas Más allá Que pudo haber sido Verdad Porque al final Del día Hablar a contrapalabra Pero Joaquín Yo si creería Pero me parece mal Porque no hay ninguna No hay ninguna prueba Ya perfecto Estoy De acuerdo Contigo también Pero lamentablemente El COE Nacional Ya demostró No Ya demostró Que por medio De la prensa Ellos se dejaron Llevar en una información Que la tomaron Como referencia De un reportaje Entonces Claro que los clubes En estos momentos Ante un error En algún momento De ese índole Yo también saldría A aclarar Porque después De que te llegas Otra vez Dejar llevar Por esa información De la prensa Pero por eso digo Hoy Hoy con esta información Yo si saldría a aclarar Si hay Si hay Una Una equivocación En la información Pero En la primera vez No O sea Ahí me parece Que Eso Yo lo tomaría Como que el COE Se quiera agarrar De su error Porque fue un error Del COE Interpretar esa información Como que Era una fecha confirmada La del 17 de julio Y como obviamente Se vieron un poco Embarrados en la situación Ahora con esto Dicen Bueno Miren Miren que ya es la segunda Entonces como que Se quieren agarrar de esto Para Están pidiendo Aclaraciones Lo cual no me parece Y de todo O sea Están Por eso Ellos están muy detallistas Muy meticulosos No dejan pasar nada Casi irascibles A lo mejor está bien Deben hacerlo así Pero quieren O sea Transparentar Absolutamente Todo Por eso la investigación Que se ha dado Y reitero La información Que a mí me dan Desde el COE Nacional Es que ya investigaron Y desvienten El partido Amistoso Entonces Ha existido Eso te lo dicen Desde el COE Sí Más allá de Agarrar una información Periodística Y tomarla como válida Como si se dio En su momento Con el tema De Diario Expreso Ahora han investigado Y han determinado Que no hubo La investigación Entonces Eso es lo que A mí me decían A mí me parece Que el procedimiento Es adecuado Investigar Averiguar Si se dio O no se dio Y luego Dar a conocer Alguna Ni siquiera Opinión Una resolución Si quieres Suficiente Creo que sería Con que El COE Emita un comunicado Diciendo Saben que Esta información De tal colega O de tal medio No fue así Porque en definitiva No pasó eso Y se lo aclara Punto Y no mucho más O sea Me parece que ahí No Debe ser Incúnto Están saliendo A aclarar Igual es mentira Cada rato Publica algo En su cuenta Twitter Joaquín Savera Ramón Morales Que a lo mejor No era el dato efectivo Hay que aclarar Pero el tema Carlos Víctor Es que hoy Cuando hay miles De temas Que están analizando Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Ahora Lo que pasa es que En esta información Se lo menciona El COE Porque la información Es que Se consultó Ante el COE Que efectivamente Se está haciendo Una investigación Sobre el partido Que se habría jugado ayer Y que inclusive Podría Podría eso Acarrear En un En una nueva fecha Para el reinicio Del campeonato De Liga Pro Entonces Yo creo que no está De más que lo Que lo aclaren Punto Ahí debería morir el tema Aclarenme algo Yo la verdad No tengo Ayer Lorenzo Envió un comunicado Lombrando a Stefano Dueñas Por el tema De los cheques De la investigación Reclamó No sabía Aclarenme algo Cuando se conoció Que Melec Que Melec Estaba ya entrenando Que se yo Hubo alguna Sanción Observación No había Marco Solamente Públicamente Se tocó el tema Y nada más Fue por una Publicación De Lemelec Donde El COE No puede Sancionar ningún club No lo sé Pero fue por una Publicación Sobre un entrenamiento Y A ver El entrenamiento Que se puso Que el Lemelec O iniciaba entrenamiento Si mal no recuerdo El Lemelec ¿Te acuerdas? Pero yo siempre digo O sea Para armar Una polémica Y está bien Porque te vas a llevar Por la fuente oficial Primero debieron haber pedido Dame los videos De entrenamiento Dame las fotos Donde estén todos Entrenando Y ahí viene el tema Del argumento Va y viene Entonces por eso te digo Hay momentos En que si debes De aclararlo Ahora con este tema Del COE De que te dejaste Llevar hace algunos días Por estas informaciones Debes de salir a aclarar Porque si no Todo se piensa mal Lamentablemente Es así Carlos Víctor Con el tema mediático Está correcto Mira El COE tiene una gran Responsabilidad Que tiene que ver Con la seguridad La vida de todos En cualquier actividad Eso nadie lo va a cuestionar Pero es un organismo Que está muy sensible Eso es lo que yo digo Está muy irascible Y uno de esos temas Donde ellos tienen Extremada sensibilidad Es el fútbol ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ya en el caso Diario Expreso Ese famoso caso Diario Expreso El COE Creo que aunque no lo reconozcan Ellos saben en el fondo Que se equivocaron En tomar postura Sobre esa información Que se leyó En el medio Cuando no era así Joaco Sí Yo solo quería agregar Algo más Y hacerles acuerdos De otro hecho ¿Se acuerdan lo de Sergio Basantes Que también dijo Me informan Desde Manaví Que tal equipo Entrenó No sé si era Delfín o Liga Fue Delfín Fue Delfín Fue Delfín Ah claro Delfín Exacto Y Delfín El comunicado Nombrándolo a Sergio Exacto Salió Salió aclarando eso de ahí Ahora Yo con la mano En el corazón Más allá de que salga El comunicado Porque esto es sencillísimo De desmentir Sin pruebas Es palabra contra palabra Yo no creo En esas investigaciones Y tampoco soy De aplaudir Ni lanzarme Flores Cuando te mandan Pero bueno No, no quiero mezclar Las cosas Porque va a mezclar Los cheques O cualquier información Que te llegue a la mano Bueno Eso no es investigación No lo estás buscando Pero en este caso Acá que dicen No, investigaron No hubo partido Eso es palabra contra palabra A menos de que vayas Y busques las cámaras Eco 911 O seis circuitos Por ahí Para verificar verdaderamente Yo no me como el cuento De nadie Lo que sí yo digo Tema aparte Por más que me digan a mí Por más que me digan a mí Que nadie ha jugado Fútbol 11 Que no hay amistosos Que no hay acá Yo no lo creo Yo no lo creo Porque nadie es niñero Ni nadie está Las 24 horas En un estadio En un complejo Verificando si juegan o no Más allá de cualquier Cualquier cosa que pueda decir Cualquiera de ustedes Yo hasta me enteré De jugadores En ciertas canchas Yo no voy a decir Ni qué ciudad Ni qué país Ya, pero esto Sí verificado Ya, jugadores Que cuando no había permiso Estaban entrenándose Con un personal trainer Y todo ganando tiempo Entonces Y de un grupo Más o menos Entonces Nadie controla O sea, ¿quién supervisa? ¿Quién está dentro De los complejos Que son cerrados? ¿Cómo no sabes Que hicieron fútbol 11? Nadie sabe Es que nadie puede saber Pero tengo entendido Que los delegados De Liga Pro En cada práctica Todos los días Y que tienen que rendir Un informe diario Todas las noches Claro, claro Sensei Y que están 24 horas Metidos en el estadio Con el complejo Pero eso sí Pero, pero Las horas de entrenamiento 8 de la noche 10 de la noche Y 12 de la noche Pues A la hora Que trabajan Sí me sorprende O sea, ¿usted cree que No se pueden armar Amistosos a la Juaco Bueno Es lo que yo pienso Igual No está bien Yo te lo respeto Como el que más Ahora Si tú dices eso Obviamente es porque Igual tienes información ¿No? No, no, no A ver Que no se mezcle Estoy diciendo Igual Yo creo Y yo pienso Y no O sea Yo no estoy hablando De que Estoy Tal equipo Jugó Yo no estoy Cometiendo Ese error Yo no estoy Tienes sospechas Joaquín No Yo lo que Yo no Es que yo no voy a creer Que estando en una cancha No hay nadie Supervisando No vayan a hacer un fútbol 11 de 20 minutos O sea No lo creo Es mi parecer Yo no estoy diciendo Tal equipo Lo ha hecho No estoy diciendo eso O sea Tú dices Yo lo que siento Tú dices que al día Al día de hoy Habrán Habrán existido casos De clubes De equipos Que habrán hecho Una pichanguita 11 contra 11 Exacto Eso es lo que yo pienso Puedo estar equivocado Puedo estar equivocado Pero yo Es que tú Estás en un complejo Segundo Tú tienes garita Se demoran 10 minutos Para subir hasta tu garita O para llegar Hasta el complejo O para tal cosa A ver Juegame media hora O sea La verdad Es lo que pienso yo Lo que yo creo Que muchos equipos Pudieron haber hecho Ya ahora Y te digo Te digo Igual Pero tú dices Que es ahí Sí Pero tú dices Que eso es organizado Por el mismo club O por los jugadores Porque pueden ser Los dos escenarios A ver Volviendo a aclarar Yo no estoy diciendo Que eso ha pasado Yo no estoy diciendo Que eso ha pasado Yo digo Y pienso Y creo Que es muy difícil Que un equipo Estando en un entrenamiento Sabiendo que no hay Nadie en ese lugar No hay ningún supervisor Que el supervisor Ya se fue Y porque tienes Las cámaras Y tienes los walkie-talkies Y todo No armes media hora 11 contra 11 O sea Eso no me lo va a quitar Nadie de la cabeza Y no estoy diciendo De ningún equipo Es lo que yo creo Yo estando ahí 11 contra 11 Juguemos Ganemos tiempo Que me van a criticar Me van a decir No, eso no ha pasado No, estás loco ¿Cómo vas a decir eso? Pero ojo Juaco Una cosa Para dejar muy clara Y para que la gente Tenga clara la película 11 contra 11 De la misma plantilla Se puede hacer Ojo que estamos hablando Sobre supuestos Claro, no, no Pero ojo No, hoy se puede hacer Hoy se puede hacer Claro, 11 contra 11 ¿Cuándo aprobaron El trabajo colectivo? Germán A comienzo de la semana Esta semana Esta semana El lunes Por eso te lo digo Y después Están entrenando los equipos Solamente para que Para que la gente No lo tergiverse Porque somos número uno Para malinterpretar las cosas No, claro Ojo 11 contra 11 De una misma plantilla Si se puede hacer fútbol Lo que no se puede hacer Es estos partidos Estos partidos Entre equipo y equipo Sí No, por eso yo estoy diciendo Por eso yo estoy diciendo Que yo no creo Que un equipo Si está en un complejo cerrado No hay nadie Ya se fue el supervisor O este delegado O ese delegado Fue el primer turno Y tú hiciste un doble turno Y no hay nadie No hay nadie Y tu complejo Queda adentro Metido Que no haya Nadie se haya anticipado Con un 11 De 11 De 20 minutitos O sea Es lo que yo creo Que pasó Para mí pasó Pero yo no voy a decir Nunca Jamás voy a decir Me informan Desde Manaví Que tal equipo Me informan Desde equipo No, eso no estoy diciendo Simplemente yo creo Y no Pienso Que estando ya ahí Antes de que aprueben El trabajo colectivo El 11 De esta semana Yo creo que Algunos equipos Deben haber jugado 11 contra 11 Claro Es lo que yo pienso Porque es muy difícil Supervisarlo Y cuál es A qué voy con todo esto Que termina siendo Palabra contra palabra Porque esto Qué le quisieron decir Al Emelec en su momento Ventajero Que quieren sacar ventaja Que ya mira Ya fueron cuando No estaban autorizados Igual se defendieron Y se dieron cuenta Que terminó Aprobándolo dos días Después La vuelta A los entrenamientos Pero Ya estando en la cancha No habiendo nadie No sé No sé O sea A mí me cuesta creer Que ningún equipo En todo este tiempo Haya hecho Alguna pechanguita 12 contra 11 Al menos media hora 45 minutos En todo este tiempo Ahora A mí me cuesta De todas maneras Y respetando tu criterio Joaquín Como el que más Me cuesta creer Que con todo lo que pasaron Los distintos clubes Con toda la problemática Que pasaron Durante días Y semanas Con todo el show Político Que se hizo En su momento Y con todas las restricciones Y a sabiendas A lo que se exponían A mí por lo menos Me cuesta creer Ese pensamiento Reitero Esto no es No es que estamos asegurando Que pasó Es un pensamiento De cada quien Perdón Que sea Y espera un ratito Germán Y de ahí El tema De los voceros De la Liga Pro O la persona Que está con el informe No necesariamente Va a tener que pasar Todo el día Hay un día Que hagan entrenamientos De 3, 4 horas Y tienes que pasar Esas 4 horas Porque No sé si se vaya a exponer Perdón Perdón si soy reiterativo Pero para dejar claro A partir de este lunes Los equipos De una misma plantilla Por ejemplo Rescalvo Quiere hacer un 11 contra 11 A partir de este lunes Puede hacerlo Lo puede hacer 11 contra 11 De su misma plantilla Ahora Si es que Si es que Desde la semana pasada O hace dos semanas Lo que dice Joaquín Lo estaban haciendo Ahí hay una falta Ahí hay una falta Ahí ya están incurriendo En algo que no estaba permitido Joaquín dice Y supone con lógica Y como sabemos Que no se hizo Los inspectores Los inspectores De la liga pro Están hasta el final De la práctica Todos los días Todos los días Me pasan el dato Y que a las 8 de la noche Tienen una reunión Via Zoom Todos para rendir informes Bueno Dejenme ir a la nata dental Porque en la nata dental Tenemos 35 años de experiencia Creando sonrisas Y reforzando Todas las medidas De bioseguridad Para darte la mejor atención Tratamientos de ortodoncia Rehabilitación oral Cirugía oral Y maxilofacial E implantes dentarios Todos estamos ubicados En el Centro Comercial Aventura Plaza Gurdesa Y Club Diana Quintana En San Borondón Somos la nata dental 35 años Creando sonrisas Agenda tu cita Desde un convencional Al 20-34-50 Celular 099-511-8657 Y Parfi Te dice que hay que prevenir Vivimos una duro Duros momentos En Guayaquil Hablo por Guayaquil Con la pandemia Y es por eso que Parfi Pensando en lo difícil Que fue conseguir oxígeno medicinal En época de pandemia Está comercializando Estos equipos A excelente precio Cilindros nuevos De 6 metros cúbicos Con todo el equipo De oxígeno terapia A un precio justo Parfi Está ubicado En Fincas Delia En Durán Llámenos al 099-999-62571 O 042-598-797 Osito Me hicieron una buena pregunta ayer ¿Dónde queda Fincas Delia? Si puedes averir ¿Dónde queda Fincas Delia? Porque la verdad me la preguntaron Y no No, no supe Dije Tengo que leerte tal cual Dice Fincas Delia En Durán Somos Parfi Líderes en seguridad marítima En todo el mundo Y haga como Jimmy Cornejo Que luce sano Fuerte Robusto Gracias a Triple C Forte El suplemento bebible El suplemento bebible de 1000 miligramos De vitamina C Que te permite elevar tus defensas Y combatir todo tipo de enfermedades Triple C Forte Te presenta los grandes beneficios De la vitamina C Son innumerables Es un producto de Nature's Garden 100% natural Y en Smartphone Soluciones Trabajamos también con todas las Las disposiciones de bioseguridad Que hay que tener Evita aglomeraciones Venga directo a Smartphone Soluciones Que aquí atendemos Y recibimos su teléfono celular Y lo arreglamos Contamos con repuestos y accesorios 100% originales Somos Smartphone Soluciones Y te esperamos En la avenida principal En Entre Ríos En la ruta a San Borondón Te esperamos también En Plaza Quilocal 55 Frente a KFC Y estamos en los aeropuertos De Tamavela Y José Joaquín Dolmedo Smartphone Soluciones Y hay que comer buena Pero buena Buena presa Buen pollo Pero que sea el de la esquina de Ales Un pollo Que es delicioso Económico Y enorme Como le gusta Lo cito Enorme Aproveche nuestras promociones Y disfrute de un pollo Para chuparse los dedos Auténtico sabor a pollo En la esquina de Ales Somos ecuatorianos Con sazón maravita Trece horas con cinco Jimmy Estamos de aniversario Son treinta y cinco años Cuatrocientos veinte meses Mil seiscientas ochenta semanas Doce mil setecientos setenta y cinco días Trescientos seis mil Seiscientas horas Junto a ti Caravana de aniversario Ya falta poco para que los jugadores vuelvan a la cancha Hasta tanto Sigámonos cuidando Llegó el momento de la pauta comercial y promocional Seamos responsables Con los héroes de nuestras calles En esta emergencia sanitaria Recuerda desechar las mascarillas y guantes En una funda separada de la basura común Protégela con otra funda Y cuando la saques Rocía cloro sobre ellas Tampoco deseches objetos contaminados en las calles Y si son de gran volumen Llévalos a los centros de acopio autorizados Encuentra las direcciones en triple Acá tenemos un dato estadístico Acá tenemos un dato estadístico Acá tenemos un dato estadístico Acá ha trabajado en este programa ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 tres meses discutiendo que hizo el sectorio sobre si estuvo bien, si no estuvo bien, ahora salen a la luz cheques que ponen muchas sombras y dejan muchas dudas, y la verdad es que como institución nos preocupamos todos, porque hay ciertos temas que no se terminan de resolver primero, ¿quién tiene las riendas ciertas de la federación? hay problemas en el directorio de la federación, hay un expediente abierto en la FIFA hay un fallo pendiente en Conmebol, se acaba de producir la renuncia del señor Cordón, ahora el caso de cheques para cuatro clubes, hay un déficit presupuestario evidente a nivel de federación, pagos atrasados más de un año a muchos de los acreedores de la federación no hay selección, hasta este momento no hay trabajo de selección, y hay algo que también guarda silencio hasta este momento, pero que yo sé que hay un inconformismo laboral interno a la federación, o en la federación, que en cualquier momento puede explotar, entonces si uno comienza a analizar estos nueve o diez temas, uno más importante o más susceptible de ser solucionado de una forma baja, la verdad es que se le cuesta, se le pone cuesta arriba a cualquier representante de la federación, en este caso al señor ingeniero Francisco Egas, que ha dado su justificación con relación a los cheques, justificación que no es concordante con lo que han dicho los clubes, y más allá de que el tema pueda ser legal, porque él ha dicho en su momento que ha sido una sesión de derechos, el justificativo de cada uno de los cheques, más allá de que sea legal. La pregunta es si esas actuaciones, esa entrega de valores, esas sesiones, fueron épicas, sobre todo porque faltaban pocos días para que se realice la elección a las principales dignidades de la federación, entonces es un tema que pone, yo diría, más leña al fuego, y no tenemos, como lo decía al inicio, una situación de certidumbre, todo lo contrario, estamos en una incertidumbre, y en estos incendios que se producen, no hay ningún bombero que venga a apagarlos, a mí me preocupa mucho porque sigue pasando el tiempo y las cosas no pintan bien, tanto para la federación como para el señor Francisco Egas. Abogado, buenas tardes, lo saluda Germán Gallardo. Abogado, FIFA tiene competencia, atribuciones, en caso de que una vez investigue el caso del directorio de la federación, que de hecho está haciendo así, y encuentre pruebas, asidero, ellos tienen la competencia y la atribución de, por ejemplo, en una de las posibles sanciones, llamar nuevamente a elecciones en la federación ecuatoriana de fútbol, o no, no llega a eso. Hola. Sí, lo escuchamos, Johnny, por favor. Sí, repite la... Abogado, a ver, ¿nos escucha? ¿Escuchó la pregunta de Germán Gallardo? No, estoy retomando el retorno en este momento. Ah, ya, perfecto, no se preocupe, abogado. Lo saluda Germán Gallardo. Mi consulta era, si es que FIFA realmente tiene competencia y atribución con esta situación, el caso del directorio de la federación, si es que encuentran obviamente pruebas, tiene asidero de volver a llamar a elecciones en el directorio de la federación, o no llega a eso, no tiene esa competencia. A ver, FIFA tiene competencia de acuerdo al código de ética que se impone o que se regula. Y FIFA puede actuar de oficio o a petición de parte con base en una denuncia que agregue pruebas por parte de alguna asociación nacional o de cualquier interesado. Eso lo dice el código de ética de FIFA. Y luego del procedimiento, del debido proceso en el cual se le da inclusive el derecho de defensa al denunciado, se emite una resolución. Yo no creo, y es mi particular punto de vista, que en el evento, en el supuesto caso de que se determine algún grado de responsabilidad, no creo que el hecho consista en que se repitan las elecciones, sino que, como nos dice el sentido común y la lógica, deben de reemplazar en un momento determinado al cargo al cual se ha accedido por alguna situación irregular. Pero estoy hablando de un supuesto. En todo caso, lo que sí quiero dejar muy claro, Germán, es que la FIFA puede actuar o a petición de parte o lo puede hacer de oficio. En cualquiera de los dos casos es aceptado de acuerdo a su código de ética. ¿Y qué tiene que pasar para que intervenga la FIFA, Johnny? Si ya hay hechos que son evidentes. Yo diría que debería de presentarse o bien una denuncia adjuntando pruebas o bien de oficio por parte de la FIFA. En este segundo caso, ya depende directamente de la actuación de FIFA. Y claro, FIFA, más allá de que pueda ser la actuación de oficio, siempre escucha, y no se basa en rumores, pero vi las declaraciones y escuché algunas declaraciones del señor Céline Domet, presidente de Azoguayes, que con todo el derecho del caso dice, bueno, aquí aparentemente habría alguna irregularidad, habría, y entonces lo procedente es que FIFA inicia una investigación, y si en la investigación, en la conclusión, no se arroja ninguna conclusión de irregularidad, pues que queden así las cosas muy claramente expuestas, pero creo que por sanidad de todos, debería de procederse a una investigación. Ahora, esto yo lo estoy diciéndoles sin perjuicio de que cualquier otro dirigente, como también he escuchado, incluso del mismo directorio, pueda pensar en que aquí se habría realizado algún tema irregular, y pueda presentar directamente la denuncia en la finalidad. Lo que pasa es que a nivel de... Johnny, perdónenme que lo interrumpa, ya dijo bien a Anita Valeria que ya le toca el turno de pregunta, y yo me metí. Me falta una, porque él quiere ser el abogado. Y Germán iba a ser otra más, y yo también me metí, pero sáqueme de una duda, y esto más que para mí, para los oyentes, Johnny, ¿qué es una intervención de FIFA? ¿En qué consiste una intervención de FIFA a una federación? La intervención de FIFA a cualquier asociación nacional significa que, dependiendo hacia dónde abarca la intervención, puede ocasionar la suspensión de derechos y obligaciones de esa entidad para con la FIFA y todos sus torneos. Más allá de que en temas de representación, la FIFA puede asignar a una persona que mientras dure esta intervención, se al encargado de representarla y conducir hasta que se termine esta especie de intervención. Pero claro, eso se debe a determinadas causales que deben ser analizadas por FIFA. Entonces, aquí el gran riesgo es que eso se produce, se produzca. Una situación, me parece, que se dio fue en la Federación Peruana de Fútbol, si no me equivoco. Abogado, la última de mi parte para que continúen mis compañeros. Usted ya explicó un poco de qué podría hacer FIFA con esta situación de la Federación. Ahora, le pregunto a usted, en base a su experiencia, conocimientos plenos de los estatutos de Federación y también viendo de cerca cómo está la situación de parte y parte. Le pregunto a usted, ¿qué debería ocurrir? ¿Cómo debería culminar este caso tan manoseado, directorio de Federación Ecuatoriana? Yo creo que debería concluir con un pronunciamiento oficial de FIFA, que es lo que estamos esperando. Ha pasado ya algún tiempo y la situación de incertidumbre es tal que no sabemos finalmente quién tiene la razón. O el señor Francisco Egas o el directorio que tomó una resolución hace aproximadamente tres meses. Y en esta situación de incertidumbre está la Federación y prácticamente todos los temas trascendentes de la Federación no han podido avanzar. Yo les decía en mi intervención, al inicio de la intervención, que teníamos más o menos unos diez problemas serios, uno más serio que otro, y hasta este momento se pueda resolver. Y para añadirle más problemas, ahora de lo que se está hablando es un poco de la ilegitimidad o la legitimidad en la elección, si es que esto estuvo bien o no. Yo me ratifico en mis palabras en el sentido de que no todo lo legal es realmente ético. Estuvo bien hacerlo días previos a una elección. Yo realmente, yo realmente tengo mis dudas. Anita. Anita, adelante. Sí. Audado, buenas tardes. Ana Valeria Jiménez lo saluda. Y usted justo acaba de mencionar lo que debería de suceder, pero si usted tuviera la potestad de llevar el caso y conociendo, como lo hacen los estatutos, normas, tanto de la Federación como Ebol y de la FIFA, ¿usted consideraría legítimo o no el hecho de destituir a Egas y que se proclame ya oficialmente Estrada como presidente? No, no pude escuchar la última parte de la pregunta, si me la puedes repetir o algo. Claro, si usted tuviera la potestad o la autoridad en este caso de poder decidir ya en base a los estatutos y a las normativas, tanto de la Federación como Ebol y de la FIFA, ¿consideraría legítimo o no el hecho de destituir a Egas como presidente de la Federación y que Jaime Estrada pueda asumir el cargo? A ver, es una pregunta comprometedora, pero yo no le voy a sacar el cuerpo a la pregunta, lo voy a analizar, lo voy a analizar en derecho. Si analizamos en derecho, en estricto derecho, el directorio tomó una decisión que fue remover al presidente y poner a su vicepresidente, no removió al vocal Francisco Eves. Más allá de que esta decisión siempre puede ser objeto de polémica, creo también que en derecho no estaba prohibido por el directorio hacer esta situación. Y en tratándose de la Federación, en la Federación debemos tener conceptualizado que esta institución es una institución de derecho privado. Y en derecho privado se puede hacer todo lo que no está efectivamente prohibido. Bajo esa concepción, lo que habría hecho el directorio habría sido legal. Sin embargo, aquí también hay que analizar un tema, que en muchas ocasiones, más allá del derecho, está en cuestiones políticas y políticas deportivas. Entonces, a eso también hay que sumar el hecho de que yo me imagino que todos los dirigentes tienen conexiones, más allá de los aportes de prueba que cada uno realice. Creo que la resolución que se está esperando es una resolución que debería venir en derecho, ojalá que sea así, pero que sea pronto, porque el tema se ha dilatado una barbaridad y ya queremos definir. Ahora, queremos saber finalmente si lo que hizo parte del directorio estuvo bien, o si el presidente definitivamente es el señor Egas. Muy bien, si el presidente es el señor Egas, y pasamos esta página de los cheques, y ya no hay duda, vamos a resolver los problemas de la federación, que no son pocos. Y coincido, y coincido con usted que se ha dilatado bastante el tema. Usted hace un momentito mencionaba que se podría actuar de oficio de parte de la FIFA, pero en su experiencia, ¿usted cree que se buscará crear un precedente de parte de la liga en cuanto a, en base al tema puntual de referente de Francisco Egas a recurrir a la fiscalía o a la justicia ordinaria? Yo no creo realmente que se busque a la fiscalía a través de la justicia ordinaria ecuatoriana. Y también voy a irme un poco más allá de su pregunta. Tampoco creo que la FIFA actúe de oficio. Es mi personal punto de vista. Creo que si no hay una denuncia sustentada por alguna asociación o cualquier persona relacionada al fútbol, o no necesariamente relacionada al fútbol, pero directamente a FIFA, no creo que la FIFA actúe de oficio en este caso. Más allá que, insisto, los dichos del señor Egas para justificar la emisión de los cheques están en los papeles. Pero como reitero, no todo lo legal es efectivamente ético. Ramón Morales, ¿existe alguna vía para denunciar en la Conmebol esta clase de sucesos o lo último en este tema de los cheques? Porque habría un correo donde se puede, por medio de esa vía, denunciar. ¿Es verdad o no? Lo que dice el estatuto o el código de ética de FIFA es que cualquier persona puede denunciar, y es directamente a FIFA, y hay los pasos a seguir y el debido proceso. De tal suerte que es directamente el comité de ética de FIFA quien tiene que analizar, hay una fase de instrucción correspondiente y luego del debido proceso de terminar. Entonces, esta es una atribución directa de FIFA. intervención, abogado, de todo lo que uno puede leer, que hay intervención o no, con esa intervención se pierden los derechos, no se jugarían eliminatorias, pregunto esto, o los clubes no podrían jugar los famosos torneos internacionales. esas posibilidades existen en una intervención de FIFA, pero habría que ver en un momento determinado a qué restringe un tema de declaración de intervención, lo cual presupone hechos graves dentro de una asociación nacional. No siempre las prohibiciones se dan en todos los temas competiciones de selecciones nacionales, clubes particulares, no. Eso depende ya de la decisión de intervención de FIFA, pero el hecho mismo de una intervención representa que a nivel de asociación nacional o de federación algo ha pasado y algo grave ha pasado para que la FIFA en un momento determinado intervenga en uno de sus afiliados. Abogado de la pared, muy buenas tardes, saludos, Joaquín Saavedra, un gusto. ¿Pudo observar el último comunicado que envió la FIFA de la Comisión de Disciplina que se declara incompetente y que a la vez dice que es algo interno que ha hecho el directorio? ¿Usted cómo interpreta esto de aquí? Porque la verdad que al periodismo dividió y mucho. Yo revisé efectivamente esa comunicación y me dio la impresión de que el organismo de FIFA intentó lavarse las manos. Es un personal punto de vista. Y es muy posible que frente a denuncias que se presenten en lo sucesivo, también la FIFA, luego de la investigación que haga, pueda ser exactamente igual. Sin embargo, todavía existen los procesos de fondo, para que nos digan si es que lo que hizo efectivamente el directorio estuvo bien o estuvo mal. Yo debo recordar que a nivel de candidatos estaba el señor Egas y también estaba el señor Estrada. El señor Estrada ha dado declaraciones el día de ayer en el sentido de que él ha desconocido este tema. De tal suerte que él ya se desmarcó y lo ha hecho después de algunos días en su declaración. Pero a mí me queda una serie de dudas. Porque hay un viejo dicho y que ya tiene muchos siglos en vigencia. La mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Entonces la gran pregunta es, ¿se obró bien? ¿Fue ético hacer este tema de las sesiones de derechos y de los cheques y con tanta buena fortuna o casualidad de que los que recibieron los cheques, esos clubes, votaron por quien resultó la lista ganadora a nivel de dignidad de la federación? Oiga, abogado, o sea que aquí, perdónenme que hasta me río de solo pensarlo. O sea que aquí con don Jaime Estrada aplica lo que dijo Abdalá. Yo no lo sabía. Es que en las declaraciones uno ve que efectivamente es así. Ahora, yo en este tema he revisado mucho las redes sociales. Y cuando uno realiza las redes sociales hay que tener el filtro, ¿no? Comentarios buenos, razonados, otros malos, otros dicen cualquier barbaridad. Pero gran parte de los que opinan a nivel de redes sociales dicen todos son lo mismo. Y apuntando a todos los dirigentes. Y yo digo, no todos los dirigentes son lo mismo. Es como decir todos los políticos son lo mismo, pero no. ¿Cuál es el grado, cuál es el punto en común de muchas reflexiones que se hacen por estos temas a nivel de redes sociales? Que el sinónimo o las dudas nos hacen pensar en actos de corrupción. Y cuando pensamos en actos de corrupción, lo que primero pensamos es, no, es que la corrupción es de una o de otra persona. Pero tenemos que convencernos, al menos en Ecuador, de algo que es cierto, por más que nos cause pena y dolor, que la corrupción ha venido avanzando tanto que ya no es de personas sino de instituciones. Y pongo varios ejemplos. A nivel de Fuerzas Armadas han existido actos de corrupción. A nivel de deportistas, ¿ha existido actos de corrupción o no se acuerdan ustedes de las falsificaciones de las partidas de nacimiento en los denominados niños con bigote? En la Iglesia Católica, a la cual lo respetamos mucho, también han existido actos de corrupción. ¿Ustedes se acuerdan que alguna vez un presidente puso en las aduanas a un sacerdote para que exista control? Y el sacerdote se llevó el santo y la limosna. Entonces, a nivel de dirigentes del fútbol profesional, pudiera también alguien pensar qué es lo que está sucediendo. Y eso nos lleva a la reflexión. ¿Se ganó bien o no se ganó bien? Porque aquí ya la cuestión es si es que efectivamente los votos fueron porque se creía en el proyecto o fueron votos, entre comillas, motivados por alguna situación. Esa es la gran duda, la gran sombra que hoy por hoy tenemos. ¿Cómo le va? Le saluda José Los Sánchez, el gusto de escucharlo una vez más aquí en la programación al toque. Yo quiero volver al tema de si proceden nuevas elecciones. Y se lo consulto porque en el año 2017, cuando asume la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Carlos Villasís, salía el ingeniero Luis Chiriboga. Se habló mucho en esa época de una convocatoria a nuevas elecciones. Y recuerdo que le hicimos una entrevista al doctor Ecuador Santa Cruz y él dijo que por un tema de cambio en los estatutos del deporte ecuatoriano no se podía dar una nueva, no se podía dar una convocatoria a elecciones porque el periodo para el que fue elegido tenía que completarse. ¿Esto aplica en este caso? ¿Es el mismo caso o hablamos de un caso distinto? Hola José, un gusto saludarte. Yo coincido con el criterio. El periodo debe completarse. Más allá de que el cargo a cualquier dignidad de la Federación y la persona a la que le ha correspondido el cargo salga por cualquier causal, porque puede salir por un sinnúmero de causales, el tema no es llamar inmediatamente elecciones, sino que lo subrogue. Al interior de un directorio, como se maneja la Federación de Fútbol, tienen que elegir al director vacante. Uno de los grandes problemas que existen en este momento en el directorio de la Federación es que no todos están conformes con lo que se ha hecho. Por ejemplo, nuestro buen amigo, el abogado Carlos Mansur, ha manifestado de forma expresa su deseo de renunciar, y es un deseo y es una declaración que yo la he escuchado y la he visto desde febrero de este año. Entonces, hay algunos directores que no se sienten conformes. En el momento en que un director sale, alguien lo subroga, en este caso el director suplente. En el momento en que un presidente sale, alguien lo subroga, debería ser su vicepresidente. Y el vicepresidente está en ese cargo hasta el momento en el que se cumple el periodo, que en este caso son cuatro años. Así debería de operar, porque lo contrario sería, en el evento de que por cualquier causal, una dignidad, en este caso el presidente ya no esté, tengamos nuevamente que convocar elecciones. Pero para eso están los cargos de subrogación, para que se opere este cambio. Claro que sí, totalmente comprendido. Y sobre este mismo tema, y le planteo otro caso, cuando se dio una renuncia masiva de los miembros del directorio del Barcelona, me parece que fueron cerca de siete, ocho miembros del directorio, se hablaba de un porcentaje, si es que existía la renuncia de un porcentaje determinado, dentro de los estatutos del Barcelona, se iba a convocar a nuevas elecciones. Si es que, supongamos, hay una sanción por parte de Conmebol, para un número determinado de miembros del directorio de Federación Ecuatoriana de Fútbol, y hay una sanción por parte de FIFA para el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, estaremos hablando ya de siete de nueve, porque en el tema de Conmebol son seis involucrados que podrían ser sancionados, y en el tema de FIFA es directo el presidente Egas. Es decir, siete de nueve. Al existir siete de nueve que no podrían estar al frente de la federación, ¿eso podría ser válido como para convocar elecciones sin que se termine el periodo? Claro, ese es un caso especial, en el cual lo que... A ver, tenemos dos posibilidades para resolver este tema. O bien se podría convocar a elecciones para subsanar este gran inconveniente, o bien la segunda posición podría ser que se reúna el Congreso Extraordinario, el Congreso de Fútbol Extraordinario, para que designe a nuevos vocales y completar el tiempo pactado. Y de mi criterio dependiera, es un criterio jurídico, yo me diría la segunda opción. Es decir, que los vocales que no han sido sancionados en el supuesto caso que estamos analizando, continúen en el periodo hasta la fecha en que fueron elegidos y que se elijan al resto de nuevos vocales por ese tiempo restante. Y posteriormente se llevarán a cabo las elecciones cuando tengan que ser llamadas. O de lo contrario, pues estaríamos en una situación de elecciones anticipadas que yo personalmente tampoco lo descarto. Sin embargo, en el Estatuto de la Federación esto no se presenta. Don Johnny, otra consulta. No lo aseguro, ojo, no lo afirmo, pero podría darse el caso, podría darse el caso, de que ante estas evidencias que hoy lo dejan muy mal parado a don Francisco Vegas, y voy a ser específico en el tema este de los cheques, escuché y leí lo que dijo don Luis Chango, el dueño del Buscurruna, donde ya hace acusaciones directas de cambio de pareceres, por supuestas compras de votos y todo lo demás, citando nombres, citando nombres de clubes, horas, y bueno, una serie de cosas más. Podría, podría, dado ese caso, si es que lo quiere hacer, Céline Dumet, que integraba la otra lista, que confrontó en elecciones, reclamar con derecho, ¿sabes qué? Me robaron y yo soy el legítimo ganador. ¿Podría darse eso? Sí lo podría hacer, se tendría que presentar la correspondiente denuncia directamente a CIFA a través del Código de Ética, y quien tiene que sustentar y sustanciar ese trámite tendría que ser el comité de CIFA. Aquí ya hay varios elementos, varios elementos probatorios, pero no con esto quiero decir que la versión que ha dado el señor Egas no sea una versión legal. Están los documentos también, es más, esos documentos en cuanto a la firma han sido reconocidas en su momento antenotario. Lo que se discute eventualmente es si estuvo bien hacerlo o no. Por eso, una vez más, yo hago la reflexión. Podría que haya sido legal, pero quizás no era ético hacerlo en ese momento. ¿Por qué? Porque, claro, ante esta situación, esta negociación, hasta ante este contrato por el cual se entrega una cantidad determinada, ¿qué es lo que se podría pensar? Que se ha llegado a eso para comprometer el voto. Y entonces, el contrato puede ser legal, pero la forma en que se lo dio es totalmente ético. Ahora, si ustedes me piden, en mi opinión, más allá de que hoy por hoy algunos clubes y algunas asociaciones se han puesto nuevamente a favor del señor Egas, a quien yo realmente no tengo ningún compromiso, más allá de que cuando era dirigente de la Universidad Católica compartí con él algunas reuniones al interno de la federación, yo creo que la situación para él es una situación muy delicada, muy complicada, porque tienes un porcentaje de dirigentes, de clubes, de asociaciones, que no te quieren en el cargo. Y gobernar de esa manera, para solucionar los problemas enormes que tiene en este momento la federación, es muy complicado. Yo no digo que sea imposible, pero sí es muy complicado, y esto va a retrasar mucho las diferentes organizaciones, eventos y objetivos que tenga la federación. Entonces, quizás alguien pudiera decir, si tanta gente no me quiere en el cargo, yo hago algo muy fácil, pongo mi carta de renuncia, y ¿sabe qué? Todos amigos, gracias, sigan adelante. Pero nosotros sabemos que eso es muy complicado en cualquier área. Lo vemos en la política y también lo vemos en el deporte. Hay una poderosa razón para no renunciar. Lo entiendo. Gracias, abogado Johnny de la Pared, por su tiempo, por habernos atendido, y haber absuelto estas inquietudes, que de verdad era importante tenerlas mucho más claras, con una opinión jurídica como la suya. Ahora, me quedo con sus palabras finales, que la situación que hoy vive la ecuatoriana de fútbol y su presidente, don Francisco Egas, es una situación muy crítica, muy seria, y que deberá encontrarse solución a la misma lo más pronto, aunque todo, todo, hoy le juega en contra al presidente de la federación. Usted inició su intervención sumando una serie de situaciones que ciertos se han presentado, yo ayer justamente la ponía en mi red social, tema FIFA, tema Comebol, tema Cordón, falta conocer el tema de Jordi Cruyff, este tema de los cheques, lo que pasó en el famoso piso 17, lo que declaró después don Francisco Egas, que motivó a que muchos futbolistas reaccionen, y públicamente también lo increpen. Bueno, la verdad es que se han sumado tantas cosas en tan corto tiempo, que para Francisco Egas es muy difícil tener que afrontar y confrontar todos estos temas que hoy se han presentado, pero vamos a ver cómo sale liberado y cómo termina todo esto. Don Johnny de la Pared, un gusto haberlo saludado y haberlo tenido aquí, nuestro espacio al toque por caravana. Muchas gracias Carlos Víctor, muchas gracias también a todo el equipo, que sigan con una muy buena salud, y un abrazo a todos. Felicidades. Muchas gracias el jurista Johnny de la Pared, y su presencia aquí en nuestro programa al toque por caravana. Son las 13 horas con 44 minutos. A ver, sonríe Jimmy, quiero verte sonreír. Ahí está Jimmy sonriendo. Ya fuiste a la nata dental. Esa sonrisa no tenías ayer. Esa es nueva, porque fuiste a la nata dental. 35 años creando sonrisas y trabajando. Acá tenemos un dato estadístico. Traba esto en este programa. Acá tenemos un dato estadístico. Traba esto en este programa. Acá tenemos un dato estadístico. Traba esto en este programa. Traba esto en este programa.